A la entrega efectiva acudían ayer lunes, entre otros, el gerente provincial de CLECE, Antonio Bernal, y la jefa del servicio, Julia Armario. A través del colectivo social Corazón y Manos, CLECE está impulsando una iniciativa allá donde tiene presencia para remarcar su compromiso con problemáticas de la sociedad que les rodea. En tarifa han animado a sus empleados a la donación de alimentos de primera necesidad. Al finalizar la recogida, la empresa, a través de Corazón y Manos, contempla la donación doblando la cantidad que se haya reunido. En tarifa se han recaudado así un total de 426 kilos de alimentos no perecederos que ayer se entregaban al ayuntamiento local. Serán los servicios sociales municipales quienes, a través del trabajo de Universo Solidario, harán posible la entrega efectiva de esta nueva donación que garantiza la continuidad de las ayudas alimentarias. El gerente explicaba ayer la respuesta solidaria activada entre los empleados de CLECE en tarifa. Durante una semana, tanto auxiliares como familiares de usuarios del servicio de ayuda a domicilio de tarifa, gestionado por CLECE, han ido aportando su granito de arena hasta llegar a la cantidad donada. La iniciativa surge a través de Corazón y Manos, que es la asociación nuestra de CLECE, y hemos pedido a las trabajadoras de la ayuda a domicilio del municipio de Tarifa que aportaran ellas una cantidad de alimentos, lo que pudieran, y la asociación duplica esa cantidad. Y a mayores, a algunos proveedores con los que trabajamos nosotros, pues también le pedimos que colaboren con lo que puedan. Aproximadamente se ha recogido unos mil kilos, una tonelada de alimentos para donar a Cáritas. A través del equipo de coordinación, a través de Rocío, pues se ha coordinado el que ellas fueran llevando esos alimentos a nuestra, a la oficina que tenemos aquí en Tarifa, y hemos ido nosotros aglutinando allí toda la mercancía que después hemos trasladado aquí a la sede de Cáritas. Corazón y Manos es una asociación dentro de CLECE, constituida por personas de CLECE, y donde puede colaborar cualquier persona, y bueno, principalmente se destina a ayudar a aquellas personas dentro de la empresa que en algún momento necesitan soporte para llevar a cabo alguna cuestión suya personal. ¿Alimentos variados y no perecederos? ¿Lo vemos? Sí, fundamentalmente sí. Y bueno, ya dejamos en manos de Cáritas la forma en la que ellos deciden repartirlo. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, ha mostrado el agradecimiento del ayuntamiento local al frente de la distribución de las ayudas ante este nuevo gesto solidario. Proviene de la Asociación Corazón y Manos, un colectivo integrado por trabajadores de la empresa que desde el 2017 viene asumiendo el apoyo y la colaboración sociales en instituciones de emergencia. Al igual que en Tarifa, esta acción se está realizando en otros servicios de ayuda a domicilio gestionados por CLECE en la provincia de Cádiz.